¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y buen comienzo de jornada para todos. Una mañana que empieza con algunas complicaciones. La información nos lleva al barrio de Palermo, puntualmente en el cruce de la calle Paraguay y Oro, porque allí anoche dos delincuentes que se escapaban de la policía en un principio intentaron robar un neumático, luego impactaron contra un auto y una moto que estaban estacionados. El vehículo termina sobre la vereda, ahí vemos seriamente dañada la parte delantera. Los delincuentes, dos jóvenes de 27 años que fueron asistidos en el lugar por los médicos del SAME y luego detenidos por la policía de la ciudad, continúan trabajando allí, reitero, Paraguay y Oro. Además, tenemos un operativo de bomberos, un incendio en la zona de Pompeya, una vivienda, un PH ubicado sobre la calle Río Cuarto al 4.500. Se asistieron a cuatro personas, dos adultos y dos menores por inhalación de humo. Ya están por habilitar la circulación allí sobre la calle Río Cuarto al 4.500. Tránsito de hora pico, demoras en todos los ingresos a la ciudad. Ya está muy complicada Avenida General Paz desde la zona de Mataderos, también la de Lepiane, Perito Moreno, 25 de mayo. Y complicado como todos los días, el ingreso al Puente Pueyrredón por Avenida Mitre e Hipólitirigoyen. Bien, hablamos de servicios, tenés que tomar el tren, tené presente, hay demoras en la línea Mitre a Suárez y Bartolomé Mitre y también en la línea Roca Ramales Eléctricos debido a un problema técnico. Sin embargo, en cuanto a los subtest, buenas noticias para las seis líneas y el premetro. Lo mismo si tenés que volar tanto en Aeroparque como así también en Ezeiza, chicos. Muchas gracias, Laurita.